bienvenidas chicas al vídeo de hoy les voy a mostrar cómo yo saco mis cejas de forma rápida cuando tengo prisa y no tengo tiempo de ir al salón de belleza a sacármelas con él así que vamos a eso déjame tu like y vamos a comenzar para esto yo uso dos cositas que es el spoolie o cepillito para cejas y un perfilador o depilador de cejas que es esto este es de la marca twinkle lo encontrarás en mi lista de amazon y si te fijas en mi ceja ya tiene una forma definida entonces yo mido el tamaño del perfilador con mi ceja y comienzo a dar pequeñas cepilladitas desde arriba hasta abajo para eliminar algunos pelitos y poquito a poquito y sin llegar de lleno a mi ceja igualmente aquí arriba en esta parte cita que puedes ver muchos pelitos también se van y peino un poquito para limpiar yo siempre comienzo por la parte cita de arriba porque es la más fácil de hacer en el centro si te fijas aquí hay muchos pelitos bien pequeñitos eso también se va y por eso me gusta usar el perfilador porque te ayuda a controlar bastante la mano te ayuda a ser bien delicada y ya aquí en esta parte cita todo está limpio aquí debajo solo me gusta limpiar los pelitos que se vean más largos hace como tres o cuatro semanas hice exactamente esto porque no he tenido el tiempo de ir al salón de belleza aquí es opción tuya si usar una pinza de cejas para arrancarlos o simplemente usar el perfilador yo uso indistintamente cualquiera de los dos dependiendo el resultado que quieras si quiero que dure más tiempo obviamente uso la pinzita pero como tengo el plan es ir el mes entrante o quizás al final de este mes al salón de belleza pues lo estoy haciendo por eso con perfilador y aquí chicas bien cuidadito mucha delicadeza procura que tu depilador de cejas tenga un buen filo que no se le haya gastado que esté oxidado o algo así así vamos hasta el momento parece que me falta uno por aquí detrás y este de aquí también y fíjate qué fácil lo he hecho para cortar un poquito el largo de la ceja peino primero y con una tijerita para cejas recortó un poquitito y me parece que así está bien creo que aquí también debo retirar estos pequeñitos y yo hago el corte justo en la dirección contraria del vello se hace mucho más fácil así no te irrita la cea ni nada por el estilo aunque si tú tienes una piel muy sensible probablemente debas usar otro método aquí detrás voy a pasar aquí un poquitito y listo limpieza express de una ceja cuando no tenemos mucho tiempo esto es literalmente una limpiecita para que no se vea tan desorganizada al maquillarme porque fíjate que ni siquiera le di mucha forma y a veces eso es justo lo que necesitamos porque si vamos a un evento queremos simplemente maquillarnos a veces no luce tan bien cuando tenemos las cejas vueltas todo un desastre y aquí hago lo mismo peino nuevamente y aquí detrás con la tijerita recortó un poco el largo y listo ahora sí voy a maquillar aquí estoy usando el lápiz para cejas express brow de maybelline ya les he compartido en otros vídeos del canal como yo me pinto la ceja literalmente hago una línea debajo y luego hago trazos sin ningún orden aquí hago pequeños también queda justo así y ahora con el otro extremo del mismo lápiz voy a peinar para difuminar y aquí es donde hace la magia aquí difumino toda la ceja aquí delante peino un poquitito más para lograr un degradado más suave y esto logra que mi ceja tenga un resultado un poquito más natural que es el que me gusta tú puedes usar corrector de maquillaje alrededor de la ceja si es necesario a veces yo lo hago a veces no a veces simplemente hago esto con el dedo para suavizar el inicio y fíjate qué fácil fue y esas son el tipo de cosas que debemos tener en nuestro maquillaje productos que nos hagan la vida fácil que podamos usarlo en dos minutos y nos ayude a llegar al resultado que nos gusta y que queremos en el canal tenemos un vídeo dedicado a este lápiz que te dejaré blinqueado que por cierto este lápiz yo siempre lo compro no es mención pagada ni nada por el estilo me gusta porque es un producto que realmente funciona y que usa junto con otros de manera habitual y así se ve el resultado de la limpieza de cejas y su maquillaje que te parece a ti yo siempre les digo en el canal que debemos tener productos utilizar herramientas que nos hagan la vida fácil que podamos resolver cualquier inconveniente en algunos minutos y vernos bonitas y sobre todo sentirnos cómodas y es justo por eso que les comparto esta rutina muy personal que a mí me ayuda bastante en el día a día productos que utilicen este vídeo los encontrarán debajo en mi link de amazon así que hasta aquí el vídeo de hoy si te gustan este tipo de vídeos recuerda dejarme tu like y suscribirte al canal si aún no lo has hecho activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos y por supuesto chicas nos veremos en el próximo chao